Bendito el Cordero de Dios Bendito el Cordero de Dios Bendita el pecado del mundo Un subrítimo mi Señor Un llorazo estorbo a la humanidad Nos diste su vida Por tu sangre amado y glorificado Y santificado, gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte porque soy del polvo Pero mi diva te estaré adorando Señor Haz que muera ¡Gracias! Tan grande y humilde es Dios Bajaste del cielo humillarte Tú sobriste mucho, mi Señor Tú lloraste por la humanidad Nos diste su vida Por tu sangre fui lavado y glorificado Y santificado para tu juicio Gracias, Señor Cristo, te amo Yo no sé con qué pagarte porque soy del polvo Pero mientras viva te estaré adorando, Señor Hasta que muera ¡Aleluya! Amén La talabanza dice En la ciudad de Samaria Cuando Jesús, hermano, entraba a Samaria Una mujer le entrevistó Y esa mujer se convirtió al Señor Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cómo! en la ciudad de Samaria, en la fuente de Jacob. Muy contentos platicaba, una mujer y el señor. El señor me dice, mujer dame agua, porque estoy cansado, yo quiero tomar. Y ella le dice, hay que sacarla, con Samaritano no debes ni hablar. Jesús entonces le dice, hay que sacarla, con Samaritano no debes ni hablar. Jesús entonces le dice, hay que sacarla, con Samaritano no debes ni hablar. Aquel que agua te pide, tú le darías de él. Y ella le dice, mujer dame agua, porque estoy cansado, yo quiero tomar. Y ella le dice, no hay que sacarla, con Samaritano no debes ni hablar. ¡A un besito! Música Y con ternura escuchaba Las palabras del Señor Y con una apertura Ocubo su salvación Música Dame agua Porque estoy cansado Yo quiero tomar Ella le dice No hay que sacarla Con samaritano No debes ni hablar Amén Con eso alabado Mi Señor Amén